Hola Assassins Que tal estáis? Espero que estais muy bien Y me cago en todo Me quería tirar ahí pero no En fin En el capitulo anterior Que no se igual este, a ver si subo este video también hoy Ojalá Pero bueno, en el capitulo anterior Gente, por cierto, esto me recuerda Que el otro lo debería poner a subir ya Pues Llegamos a esta zona Santuario de Olimpia Donde están las olimpiadas y demás Nuestro Nuestro Hombre Que iba a representar a Esparta Pues sufrió Una muerte accidentada Muy graciosa, el testicle es pobre Y bueno, pues nosotros lo sustituimos Ahora, así que tenemos que competir En sus pruebas, en las olimpiadas Así que nada, vamos a hablar con Un amigo nuestro Al cual envenenaron Y ya lo hemos resuelto en el capitulo anterior Así que, bueno, vamos a ello Una buena paja Y se le cura todo seguro Pero bueno También servirá con un antídoto Más vino para quitarme el sabor A tope Un tratamiento digno de Hipócrates Ya puedo notar Como recupero Mi energía Este sigue a lo que sigue ¿No tienes pendiente La última pelea? Pues sí, cierto Vamos Muy bien Pues vamos a por la última pelea Es a... A ver Juegos envenenados Más 40.000 de experiencias Somos nivel 39 Oh yeah Ahí estamos Salud de años Aumentado Como siempre Y... El pancracio Que era hacia allí Pues venga Vámonos Esta estatua en invierno Tiene que tener un frío Que lo flipa, ¿sí? Pero bueno Tiene que resfriar Un toro Bueno Pues sigamos Pues A ver cómo es la última pelea Porque las dos primeras Fueron bastante fácil La primera sobre todo La segunda ya se comple... Se complicaba un poco Pero vamos Supongo la tercera Será un poquito matura Pero Ya está Ahí, hombre Me salió Madre mía Que basto, ¿eh? Que maldito basto ¿Habéis visto? Por donde le hemos clavado Por la oreja Ya se ha ido por la otra oreja Gente Es bastísimo Habla con Paio Que empieza Última oportunidad Para poder verlo Su siguiente oponente Es Dorieo Dorieo Me dice descender Del mismísimo Heracles Heracles Me come las tetas Amigo Estoy lista ¿Tu primera vez Contra un campeón olímpico? Sí Pero he llegado hasta aquí Pues No lo parece No estás ni ungida Por Zeus Que no Tengo aceite No necesito aceite ¿Qué decimos? Menos hablar Más luchar Exacto A lo práctico Que aceite Tontería Sí, ya huelo Estupendamente Aunque la verdad No se baña Ni queriendo La chica esta Este es Acabemos con esto Por era Hemos visto A la novata Convertirse En aspirante A campeón Este es el presentador Leandro Es que no tenía pinta A ver este Verás Claro Este Es el campeón De Del que Al que hemos salvado Al menos No es a muerte Es a noqueo A ver compañero Más relajarte ¿Vale? Te aplastaré Como un bicho Ah, que está ahí ¿Habéis visto? Es que no paran Tío Es que no paran Es que no paran Venga, arriba Ah, bueno Ni arriba Ni nada Es lo que os digo El cazarrecompensa Está hasta mirando El espectáculo Está diciendo Venga, cuando terminen Luchamos nosotros Es que que pesados Que yo que son Lo dije en el capítulo anterior Pues nada Son muy pesados En serio Eso le quita muchísima No sé, tío Es que me pone nervioso El juego Basta ya, hombre Los dioses Han querido sonreiros Campeones Pero Solo puede haber Un Vencedor O una Vencedor Pero se supone Que hay más pruebas Tiro de jabalinas Maratón Bueno, bueno, bueno Mensajeros de los dioses En la antigua Grecia Los pájaros podían Transmitir mensajes De los dioses O augurios Que se revelaban Según Su comportamiento Vuelos Grasnidos Bla, bla, bla En lo que se ocupaban Si tuvieran Yo lo he dicho siempre O sea Si tuvieran Una consola En la antigüedad No habría tantas guerras Porque estarían Todo vigiado Al FIFA Al Assassin's Creed Al World Pero bueno En fin Misión completada ¿Y ahora qué? Deberíamos irnos A otra, ¿no? Imagino ¿O cómo va esto? Míralo Vamos a cargarnos Al tonto Las tres Ahí está Por ahí está El no todo Me ha esperado A ver Me está mareando No, no Se me va a ver Me va a ver Me va a ver Ah, que tenía otro Muy bien Tenía Vamos a aprovechar Al menos esto Que tengo colocado Ey, ey, ey Que pesa el lobito De los cojones Ya se me ha puesto Ahora se me han puesto Pero me cago en Panini Tío Basta ya Cojones Ah, nivel 43 Ahora El mismo hombre No, hombre Perdón Soy muy pesado Soy muy pesado No, si es que encima El nota este Y tal Como mucha más vida Es que aquí voy a huir Creo yo No, y se une otro Es que son unos pesados Tío Es que no me dejan en paz Habla con la matrona Vamos a hablar con la matrona Pero ya O sea Además Se me ha puesto ahora Nivel 5 De búsqueda Tío Cuando lo tenía abajo No lo entiendo Mira este Ahí a tope Mira este que moreno está Kaire ¿Necesitas ayuda? La mujer de un comandante Para el que he trabajado Vuelve a estar embarazada Si el bebé vive Le pondrán el nombre Del difunto líder Qué... Patriótico No El comandante es ambicioso Y quiere ganarse el favor De los amigos del muerto Pero con ello Ha puesto en peligro A su esposa Se rumorea Que sus rivales políticos Han enviado a un mercenario Por ella ¿Quieres que lo mate? Exacto Eso es El mercenario debe morir ¿No te has enterado? Ya está todo solucionado He sido yo De puta madre No hay palabras Que describan cuánto te debo Toma esto Únete a mi... Tripulación No, no, no Gracias Siempre termino Lo que empiezo A tomar el porco No quiero que se me una Me ha dado mil dragmas Misión completada Pero A ver Esto no era misión principal Quería que sí Pero no A ver Misiones Vámonos Espérate que ahora No tengo ninguna Que esto lo podría haber metido En el capítulo anterior Y quedarme tan pancho Matar o no matar Capítulo Esto que es Misión de Odisea Vale Reúnete con Mirrina y Brásidas Ok Luego tenemos Un lugar Enrevesado De minotauros Y hombres Pero esto ¿Qué es? Vale Esto no es nada El último enigma Saliduría de la Esfigie Esto también lo tenemos Que ver Luego las puertas De la Atlántida También Ya sabéis La danza de lólidas Esto lo tengo que mejorar Que me quedan todavía Tres fragmentos Me cago en Panini O sea No me deberían quedar Tantos Se supone Y luego Pues En esto estamos Pero es que me quedan Tres Me cago en Panini En fin Quitamos esto también Y luego Tiñe la tierra De rojo Que también Nos quedamos Con las ganas Vale Seguía este Reúnite con Mirrina y Brásidas Están en Arcadia Muy bien Arcadia ¿Dónde? Están en Arcadia Están Estatua de Artemis Arcadia Que es esta zona Tendríamos que ir para allá Está en la frontera Entre el bosque Matute Tú me dirás Tú Si aquí no Se ve nada Pues nada A buscar Y a este tío Habría que matarlo Gente A este tío Vamos a matarlo Ahora mismo Está en Arcadia Ok ¿Qué es esto? Están en la frontera Entre bosque Matute Bosque Bosque de Matute Bosque de Matute Ah bueno Si que vemos los nombres Genial Bosque de Matute Bosque de Matute Va en la frontera Pues en esta parte Tiene que estar más o menos Ok Pues igual podría ser más interesante Irnos a esta parte Y de aquí Irnos para acá ¿No? Yo creo Si eso haremos Eso haremos Pero antes Nos vamos a cargar A Mosquión Este dos cojones ¿Eh? Y así se nos baja El nivel este Este asqueroso Y ya estaría Así que nada Cortecito Y volvemos Gente Vale Aquí está el tonto De las tres No, no La cosa es que si quiero La cosa es que si quiero luchar No me jodas Que no me lo cargo Tú No me jodas Que no me lo cargo ¿Vale? Ah, ya me han visto los demás Me han tomado por culo Amigo Ah, venga Estupendo Muere o me dejarás perdido Buah, chavales Que las animaciones Molan demasiado Gente Vale El tonto de las tres Está por ahí Ah, ya Ya ha llegado El Va a fliparlo Tío Vale Eso hay que quemarlo También Bueno Pues vamos a ello Nivel Nivel 41 Pero Veis que va corriendo ¿No? O sea ¿Cómo Cómo no sabe Que estoy aquí? No lo sabe Tío No lo sabe No, ya me ha visto ¿Qué habrá sido eso? ¿Qué habrá sido tu puto? Por favor Que pueda Pillar a ese No 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 Me va a reventar Me va a reventar Contrato Completado? ¿No puede ser capaz De mí? Están por aquí No Me jodas Lo sabía Quien lo fallaba Es que lo sabía Tomar por culo Ajeros Confirmamos muerte Rápido 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 Ahora este Donto También Vale A ver El de Vamos a cargarnos Primero Primero a este Eh 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 No Hombre, ¿no? Ojito 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 Con el tonto Este No Ese Vale, vale, vale Ese 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 es el tonto Se me ha rebajado todo Que no joderé con todo Tonto Que no joderé con todo Bueno, un poquito injusto si te ha sido Pero bueno No sé, al final me veo yo que estoy aquí cuatro horas y media Como siempre Vamos a curarnos un poquito también Eso siempre está Es que es el tonto No Joder Que no esperan dos, tía Nada Que muero Bien Bien, pues ya Solvos El semidió Pero este tonto ¿Quién es? A tomar por culo el semidiós O sea, si mi dios Crato Venga, coño Que se me queda Ahí Dispallo Joder Venga Venga, uno menos Ay, señor La dontería Venga Genial Ya estaría Madre mía Toda la dontería Gente Para que veáis Para que veáis El tiempo que al final lleva esto Es prolongar más el juego de forma ineficiente Para mi gusto Mira, pues nada La acepto Hecho Así que cortecito Y nos vemos ahora Vale, pues estamos en ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Estamos en la gran pregunta ¿No? Pues Estamos Justamente En esta parte de Atenas Así que Nada Nuestro objetivo es ir para acá O para acá Uno de estos dos Sería el sitio Así que Nada Vamos a pillar Argos Como siempre Y vamos a dar un buen paseo Hacia allí Astillero Nauplia Nauplia Madre mía ¿Roba el tesoro? Bueno, no nos vamos a parar Esta vez aquí No nos paramos ya Porque como nos paramos Dentro los sitios Ya sabéis que Hora y veinte Por ahí Y no tengo tanto tiempo Porque estoy continuando El capítulo anterior Y ya sabéis Del capítulo anterior Pues que Del vídeo anterior Más bien Que me voy Hoy a ver España Inglaterra Está lloviendo Me cago en todo Así que Entre comillas Podríamos decir Que Inglaterra Juego en casa Pero en fin Fuerte de arcas Imagino que aquí no es Muy bien En la estatua de Artemisa Yo creo que es más para allá Más para el norte Más para el norte Yo creo Porque dicen la frontera ¿Vale? O sea Bosque Matute Ya estamos Y se supone Como dice Esta es la frontera Entre Bosque Matute Y Campos Dorados Campos Dorados Es esto Así que Nos vamos a ir para acá La frontera sería esta parte Así que Me imagino que Por aquí lo encontraremos Si no es el signo ese De Interrogación Si no lo es Es que estará antes Incluso O sea que Así que Venga Vamos a ello Además No debería salir Muy pronto De Ícaro Así que Guay Joder Siempre que me pone Lo de la E Nunca Le doy siempre tarde Tío A no ser que lo vea Mira aquí es Ya está A ver Te relajas Amigo Vale La pregunta es Te veo ardiendo Joder Ah que me Que me ha estado Madre mía Estoy lleno de sangre Tú Vale Pues Esto ya estaría Pero se supone Que nos veríamos aquí ¿No? Se supone Mira Eso no se han enterado De nada Habrá que pillar Eso Liberar Al cautivo Que está por ahí Vale Vamos a hacer esto Que ya está hecho Prácticamente Vale Estupendo Me llamo Y cautivo Está por ahí Pues Listo amigo Vale Esto está hecho Ah Mira Ahí ya me pone Lo de El objetivo Así que esta es La osa calisto La osa calisto Que Que madre mía Tiene nombre de Diosa de los mares ¿No? Vámonos Y que vamos Para allá Ok Espérate Espérate ¿Ese es eso Lo que tenemos Que mirar ¿O no? Si No Parece Que si es eso Pero me resulta Un poco extraño Mata al animal Hombre Yo Muy bien Para eso Tenemos lo de caza ¿No? Habrá que aprovecharlo Me imagino yo ¿Se ha curado algo? Vale, vale, vale A tope, a tope Atrás 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 Mierda Reventar Me da también Tío Que guapo Esto me recuerda Al God of War El de Play 4 Con la pelea De Baldur Al principio De los juegos Destruyendo Los árboles Eso mola Un montón Madre mía Chaval Adiós Pues nada Llévalo las pieles A Daphne Ok Esa es una chica Que tendríamos que hacerlo Pero bueno Ya lo haremos Lo de las piedras Lo de las pieles A Daphne A mí lo que me interesa Ahora mismo Es ir a la misión principal Me cago en todo O sea Me cago en pan En mil años O sea Se supone Que es en esta parte Campos dorados En esta parte Es Vamos a ir para acá O para esta parte A ver que pasa Porque se supone Se supone Que era aquí Tío Pero no sé Muy bien Pregunte con Mirrina y Brásilas Están en Arcadia Están en la frontera En La frontera Entre el bosque Del matute Y los campos dorados Si es que Entre el bosque De matute Y los campos Dorados Entre Entre Es esto Es esto Están en la estatua De Artemisa Del cedro Que la estatua De la Artemisa Del cedro Un momentito Templo asimétrico No es este Y este Y este No va a ser Y este Quizás Tampoco No Me raya Me raya Un poquito Me raya Un poquito Igual es aquí No lo sé Vale, vale, vale Vale, vale Ahora sí Amigos Perfecto ¿Qué cojones? No sé si ha pasado ahí algo O no Pero bueno En fin Este Es buena gente Vale No sé qué ha pasado Ese tío era malo ¿No? No podría haber cargado Yo Nadie Pero tú Eres celestial Más de lo que dijo Brásidas Tu efigie Debería estar En esos árboles ¿Brásidas? ¿Qué tiene que ver Con esto? Guerrera Dijo Busca una guerrera Con la lanza rota Lo de celestial Es mío Vale Esa guerrera Soy yo Brásidas 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 sabe mucho De guerreros No hay estatua A la altura De mis gestas Tomo de la Se cantarán Desde las cimas De las montañas En Arcadia Ya eres una leyenda Y Brásidas Tengo que hablar con él Desde luego Y la mujer También querrás verla ¿No? En tanto Espera Te reviento ¿No? ¿Cómo? Pero bueno ¿Tú eres tonto? O sea ¿Me estás diciendo Que yo soy increíble Que no sé qué Que me da más feroz Y tal Y si quieres morir Es que te voy a reventar Amigo Es que te voy a reventar Campeón Es que te voy Es que te voy a reventar Colega Es que te voy a reventar De mi lindo ¿Dónde estás? Campeón ¿Dónde estás? Es que estoy por Joder amigo ¿Por qué seguir sufriendo? Eso ¿Por qué? Ven para acá Ven para acá Tomar por culo Tomar por culo Pronto encontrarás Bueno Para por favor Para por favor No hay estatua A la altura De mis gestas ¿Qué no? ¿Quién lo dice? Dime dónde están O borraré ese gesto De tu cabra De come mierda Así se habla Dijo que tenías mal carácter Tenía razón Se le veía un poquillo Los huevetes Dime dónde está mi madre O te espetaré con mi lanza Y Hades pensará Que estás cagando hierro Hostia Por favor ¡Habla! En un monte Un barranco Que da a Tejea ¿Brásidas no pagó suficiente? ¿Quién fue? Dímelo Te colgaré de ese árbol Con tus propias tripas El Arconte Paga por tu cabeza Más que Brásidas En dos vidas enteras Dime quién es el Arconte Quiero un nombre Lagos Se llama Lagos Y es el hombre más poderoso De Arcadia Me va a comer las tetas Controla el grano Y controlarás el mundo Te equivocaste de víctima Malaca No he tocado A nadie ¿Por qué no me has...? ¿Por qué no me has...? No me has por culo Se tenía que matar De todas formas Campeón Hoja De Sosí Patro Muy bien Habla con Merrina Y Gracia Cerca de Tejea ¿Dónde? ¡Ah! Igual podríamos haberle sacado Más información De otro modo Ahora A tomar por culo Muy bien Vámonos A para allá Perfecto Como me gusta la iluminación En este juego Vale Pues venga Vámonos para allá Rapiduti Que va un media horita Este vídeo va a ser Bastante cortito Pero Espero Poderlo subir El... O sea Hoy Hoy día 15 de octubre Y así tenéis Vídeo doble Estoy prácticamente Grabando los vídeos Al día Lo cual No es muy normal En mí Pero bueno Como me gusta El sonido Tío Es algo Que me encanta Ya pues Llegamos Bastante Rapiduti Al menos Nos sale ya Marcado Así que Estupendo En ese sentido Aquí está Aquí están los dos Nos encontraste Menos mal Recibí tu mensaje Maté al mensajero Te traicionó Brásidas Los miembros del culto Que comentó Mirrina Sabían que venías Y habrán obligado A Lagos A poneros un precio Costará encontrar A alguien De confianza En Arcadia Razón de más Para decapitar Al Arconte Un ejemplo Claro Para el títer Vale Respondamos Con razones Respondamos Con violencia Hay que averiguar Que se cuece En Arcadia El problema De Lagos Debería resolverse Sin que rueden Cabezas Excelente Arreglarás esto Como lo del mercader En Corintia Lo intentaré Lo tendré en mente Eh Pase lo que pase Quiero a Lagos Vivo Arcadia Es la despensa De Esparta Y Lagos La tiene llena Lagos Trabaja Para el culto De Cosmos No para Esparta Hay que liberarlo De su influjo ¿Por qué crees Que querrá lo mismo? Amenazar No es su estilo Él es granjero No asesino Vale Buenos datos ¿Qué tienes en mente Embrásidas? Tu madre no Pero yo creo Que podemos ser discretos Comenzaré Por investigar Su escondite Quizás Dejó alguna prueba ¿Qué crees Que habría que hacer? Insisto En matar Al Arconte Si atacamos La despensa De Esparta El falso Rey Acudirá El Arconte No es el hombre Que conociste Es presa Del culto Ay Parece Que he llegado A tiempo Ambas razones Son muy buenas Pero es hora De decidirse Mamá Te elijo a ti El plan de mi madre Es mejor Ay cielo Misión y sangre Nos unen Permites que el impulso Gobierne a la razón No El alimento El alimento Y la seguridad De Esparta Dependen De lagos Si muere Será el caos Tiene un escondite En una granja Al noreste De Tejea Reúnete allí Conmigo Antes de hacer nada Que puedas lamentar ¿Y si el plan de Brásidas Falla? El Arconte Se atrinchera En el fuerte Sámico Es imposible No verlo Podrías ir a por él Ya Pero ten cuidado Está muy bien Defendido Debilitaremos Sus defensas El fuerte Está bien guarnecido Y habituallado Sería una pena Que hubiese heridos Vale Precíseme Donde se encuentran Los guardias de lagos Descansan En los barracones De Tejea En el bosque Del matute Hay un campamento Y un fuerte Destruye a sus guardias Y habrás diezmado Sus defensas Dime Cómo encuentro Los celos El Arconte Guarda el grano En la cuna De pan Quema los hilos Y su sustento Se irá Con el humo Estupendo Vale Me cago en todo Lo que hable Tío Está lloviendo A tope Está lloviendo A tope En fin La mala suerte De mierda Entre comillas Pero bueno Continuemos No lo entiendes Esto no va De fuego Y de trigo Esto es algo Personal ¿Qué dices Compañero? Bueno Vamos a seguir No sé Que me está hablando Que por cierto ¿Veis? ¿Dónde está el tonto Este? Este es Este no es Este es ¿Veis que tiene La mierda Esta del fragmento? Pues no entiendo Porque ya me he cargado Unos cuantos de esto Y no me han dado El fragmento Es que no No lo entiendo Pero bueno Igual es un bug O algo Vale Está allí en nota Se supone Que todo está Muy guarnil Lo correcto Pero tienes que poner A tu familia Por delante Espera los tíos Uy Al límite Ok Estoy en nivel 40 Ya chaval ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Vale A ver Si podemos ir Más rápido Mejor que mejor Es que mira Donde está Bueno No Vamos a ir Así tal cual Porque entre el tiempo De carga Y todo el rollo Al final Se tarda lo mismo Y así al menos Pues vemos Un poquito Que es lo que hay Por aquí Y demás Aunque no Luchemos Ni nada Porque Es que si no No nos va a dar tiempo Pero mira Por aquí hay un campamento Por ejemplo Aparte de un lagazo Flipante Esto es que Se podría hacer Super rápido Con todo Es que esto Se hace tan rápido Que me da Me da cosita Al no hacerlo ¿Entendéis? Me da Me da cosita Vale Donde O sea Me está viendo Todo el mundo Me cago Estupendo Un poco Rápidutti Rápidutti Esto es Rápidutti Gente Madre mía Vaya 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 Lago De sangre No va bien Amigo No va bien ¿Lo ves? Hecho Ahora robamos Uno por aquí Y robamos Otro Que estaba por ahí Creo Y ya estaría Hecho No vamos Tardando Hombre Estoy viendo De sangre Tío Todo es Cuarto Madre mía Esta gente Estaba muy loca Descuartizando Peña Vale Intentaré No pararme Mucho más La verdad Hace ahí Y esto Todo destruido Esto habrá Lo típico De Si Que no entiendo Muy bien esto Como ya he dicho Pero Hay otro A flotar Cuidado Y ya estaría Hecho Vamos a esperar Aquí un segundito Esto va a atraer A más cazarrecompensas Ah Amigo mío Esto atrae A cazarrecompensas Vale Ahora entiendo Un poquito Porque después O sea Cuando quité Todos los cazarrecompensas Y demás Luego me aparecieron Unos cuantos Fijaos La sombra Y demás O sea Como mola ¿Sabéis lo que le falta Un poquito al juego? Un poquito más De distancia De dibujado Pero no distancia De dibujado En plan Por ejemplo La distancia De dibujado Está muy genial ¿No? Pero distancia De dibujado En sentido En plan No, no, no Vamos a pasar Espérate Ese es uno De los tontos Que habría que matar Para que se me baje Todo ¿No? Se supone Vale Pues Vamos a ello No hombre No A ese no quería darle Yo Joder Mira Ese me lo he cargado Yo También Y a este ya También Vale Le quitamos Un escudito Fuera todo Mira Que le he Dado A mi Genial Y muerto Uno Es que Esto había que hacerlo Gente Esto había que hacerlo Ey Vamos a darle A un escudito A otro tonto No Ya está ahí Ya está ahí Vale Se supone Que esto es Fácil Se supone Que esto es fácil Porque hacemos así Hacemos así Sateamos El tirón Y ya estaría Y todo hecho Y desde el tonto este Pues pasamos un poquito Mira Mira Aquí hay otro tonto También molesta un poco Nuestro ícaro A esos Primis Mira Mira Por ahí viene otro tonto Tío Es que fijaos En cuántos vienen Me cago en todo Qué pesas que son Que entiendo El nivel de búsqueda Y todo el rollo Pero Es que son muy pesados Muy, muy pesados Vale Vamos para allá Vamos a ir Subiendo por aquí Un poquito Personas que se puedan También es verdad Que se tarda en cargar Un poquito Igual en mi CPU Aunque yo creo que no Aunque mi CPU Está hecho a mierda Y muy pronto Me la voy a cambiar Y quien dice muy pronto Dice muy pronto Ojito Porque aquí hay Una cosa importante Que a esto Sé que lo tengo que pillar Sabía que iba a estar ahí Era muy típico Era muy típico Vale Venga va A sube compañera Un poquito más Te grío Vale Porque no me lo Muy bien Pues no me lo pilles Tú Joder Muertos todos Perfecto 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 Y aquí lo único Que hay que hacer es Mirad Hecho Sí señor Hecho Además la tablilla esta Como digo Me es Bastante Importante Todos ahí Empalados Chaval ¿Lo veis? Las texturas ahí Que dejan que desear Y ahí Se notan un huevo Los árboles también Se notan Lógicamente Pero a ver Eso se Se llega a comprender Un poco Pero no sé Se podría hacer mejor No sé Imagino ¿No? En plan De Si tu ordenador Es tan potente Que podría hacerlo ¿Por qué no hacer Que la distancia dibujado? Que hay mucha distancia dibujado Sí Pero Que esa distancia dibujado No tenga poca calidad Sino que tenga Muy buena calidad Encima ¿No? Que se carguen las texturas Como en Minecraft Prácticamente ¿No? El tema este de cargar Y todo el rollo Mira Aquí tenemos Otra Nueva Estatua De Demeter Furiosa Bajamos Tranquilamente Y ya estamos llegando ¿Eh? No sé si vamos a O sea Si voy a ir al partido Al final Porque está lloviendo Un montón No sé si se va a suspender O no Qué putada Tío Qué putada Qué putada Qué putada Y tenía ganas de ir Lo peor Vale Estamos ya aquí al lado Vamos a ir avanzando Fuerte Sámico Fijad lo que hay aquí Aparte un lagazo Joder Y otro Qué pasa Tío Qué pasa Con el lag Qué pasa Con el lag Vale Hay que seguir subiendo Un poco Ahora empieza a llover Bueno Sí, sí Venga tío No me digas Ay Dios Vale Antes de nada Vamos a ver Un poquito Todo esto Vale Ahí está El objetivo Se supone Objetivo Muy bien Rodeado Y todo el rollo Vale Hay que quemar Unas cuantas cosas Mira por ahí Hay algo más Vale Parece que ya estaría ¿No? Ahí Ahora sí que estaría Creo yo Ahora sí ¿No? No sé En fin Me lo cargo así Porque después Si no me iban Me iban a descubrir Vale Continuamos por aquí Hay que cargarse Ya sabéis Al que está allí Vale Me lo he cargado del tirón Le habré hecho un crítico De estos guapos Genial Cuidadito 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 A ver si le hacemos un crítico A ese también Nivel 37 Me lo debería cargar Vámonos Perfecto Perfecto Sí señor Estamos teniendo más o menos Lo bien Mira ahí está El nota lavando A su prima Increíble como Cojones No pero ¿Qué cojones? Ven Ven para acá Ven para acá Campeón Ven para acá Y no chilles Pues esta caída buena Amigo Ven 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 Ah que Tengo que Ahí 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 está De puta Madre Mía He ido Para abajo Simplemente Para recogerle Un poquito Ahí está Pero quería que Al final No llevaba nada Pero sí que llevaba Vale Se supone Que la Que el objetivo Espero que no me vea Es tonto Perfecto Recargamos un poquito Bien A ver Se supone Llámame loco O ya lo hemos hecho O no sé qué Ocúpate de helado Claro Ahí está Ese es el que hay que cargarse ¿No? El del culto Me refiero Ah vale Coño Que tenía que haberle Claro tío Que se me va la olla Teníamos que haberlo confirmado Espero que nadie Te tire Vale Pues ya van dos Que hemos confirmado Entre este capítulo Y el anterior Vale Saqueamos Que harían dos Y un de estos De quemar Dos Uno que lo veo por ahí Y otro que lo veo por ahí Y otro de quemar Que también lo veo por ahí Así que Termina Ah mía Pero por qué te subes por ahí Venga vamos Y lo vamos a dejar por aquí Que no tengo tampoco Yo más tiempo Joder colega No tengo yo mucho más tiempo Lo siento Pero es así Es que es vastísima Es que la amiga es vastísima Vale El otro cofre Vale por ahí Y ya no nos queda casi nada Tendremos que hablar con Mirrina Pero eso lo dejamos Para el próximo capítulo Ah y ahora sube El compañero Genial Pues no lo No lo mato Ya está Se ha librado Se ha librado Vale Cuatro de cinco Y dos de tres El otro está Por aquí cerquita Está de espaldita Ah no no Mirad que estaba de espalda No sé por qué Vale Hecho Hecho Y hecho Eso también está hecho Y como digo Lo único que falta es El que está allí Y para acá campeón Y vamos a pasar de ese Pero de este no No me lo creo No me lo Es que soy tonto Es que soy tontísimo Es que soy tonto Voy a gritar Compañero Perfecto Al menos no me han descubierto Tío Yo creo que me iban a descubrir Ahora todos Y no No ha sido así Pues hecho Y ahora ya nos vamos Nos vamos rápido Tío Buenos días Campeón Y perfecto Ay Así sí Lo ves Así Pues nada Espero que os haya gustado Hablaremos Ah bueno Si mi Rina y demás Están aquí Pues vamos a hablar ya Con mi Rina Es que el Rina Estaban como más lejos O algo Caballon En cuanto llegue Me bajaré de él No más seguro Porque madre mía Lo que tarda Es que ni llega Sí, sí Ahora Ahora Manga Pérez Estoy escuchando unos gritos Y no sé Si es que la han tenido Una trampa A Grácidas Y a mi madre O qué No Vale Pues aquí Lo dejamos justito Esto se complica Un miembro del culto menos Lo veo claro Lagos fue un buen amigo Antaño Si hubiese estado allí Lo siento compañero Pero Lo siento Brácidas Pero Lagos se unió al culto Se lo buscó Exacto Si hubiese seguido Si hubiese seguido Mi consejo con Lagos Como con el Mercader No acato órdenes Actúo según creo Exacto He hecho esta Imagino que querrás informar A Esparta pronto Ganamos los laureles Pero los reyes También ordenaron conquistar Beotia Cierto Antes de regresar Debes ir allí A Beotia Tan obstinada Como siempre Espero que recuperes Tu casa Lagos ha muerto Y hay que tomar medidas Para evitar el hambre En Esparta Arcadia es segura Otra vez Nuestra cabeza No tiene precio ya Podemos volver a viajar Sin miedo Sigamos con nuestro viaje Como veis al final Las decisiones son Entre comillas Importantes Entre comillas Y aquí Si lo podemos dejar Juez, jurado y verdugo Literal Así es ella Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Muchísimas gracias Por verlo Lo dejamos justo aquí Un saludo Y hasta más ver Adiós